hola hola qué tal amigos bienvenidos al canal multi gamer bueno vamos a ver las noticias que llegan a my club este este jueves ya la actualización ya está disponible y como los anunciamos en los vídeos anteriores llegan los iconos del momento del chelsea hay como pueden ver la primera noticia los iconos del momento de chelsea quienes vienen acá viene frank lampard y peter 6 bueno cada uno con su versión de acuerdo al año no están lámpar del 2005 hay para ser exacto ahí ven la fecha y peter 6 del 2012 ambos jugadores muy destacados del chelsea aunque había otros como puede ser que no tal vez no están licenciados no tienen permiso puede ser ahí drogba que fue un jugadorazo en su momento no bueno ahí están los obviamente que esto vas a poder sacarlos solamente con monedas y luego revisaremos los que más jugadores porque ahí nos indican aparte de estas dos super estrellas estarán representantes para fichar 103 jugadores balón plata a su periodo de todo el mundo ahí lo revisaremos también los destacados de la semana que destacados han aparecido también los vamos a ver no te olvides que el periodo para reclamar estos destacados es hasta el 9 de diciembre o sea hasta la próxima actualización bueno ahí ya pueden ver el parche no se hubo el dlc bueno obviamente ahora que entres a al pez vas a ver el nuevo parche que se ha aplicado el parche 0.3 perdón 3.0 el parche o este caso es el tercer parche que a que llega vamos a ver el resumen de esta semana de los más de que se viene bueno el resumen los más de son de real madrid el real madrid versus el atlético de madrid ese es el próximo martín que se viene para la próxima semana también se vienen los equipos de la se puede decir de la champions local versus los visitantes ahí podemos verlo se vienen dos más de esta siguiente semana y vienen también los club selection este domingo de un real madrid atlético de madrid bayern y juventus así que a juntar monedas y participar en los más de y sacando monedas que se viene los club selección del real madrid atlético madrid baile minis y juventus qué más noticias tenemos ahora vamos a ver qué más noticias hay dice acá está tan en unos cambios ahora vamos a ver todos los cambios a ver a ver términos de uso ahora vamos a ver las versiones bueno vamos a detallar esto más adelante y vamos a lo que más nos interesa los parches el o el parche que ha salido ahora qué es lo que viene vienen uniformes nuevos de estudios actualizados uniformes de selecciones actualizadas emblemas de equipos o sea escudos modelos faciales de algunos jugadores han actualizado fotos de jugadores nuevas fotos de directores técnicos nombre de jugadores actualizados diseños de balones nuevos modelos de botas nuevas cinemáticas y animaciones nuevas ojo ahí nuevas fotos de jugadores agregadas a las pantallas del menú y datos de narración nuevos hay datos de narración ojo ojo bueno soluciones también hubo el parche para las soluciones no un error que ocasionaba la reducción de puntos de eventos conseguidos en ciertos eventos de match day este error se producía al borrar una plantilla e inmediatamente después participar en un evento sin cerrar sesión de my club este es uno de los errores otro error un error anulaba el resultado de los partidos cooperativos en línea luego de usar el botón salir ojo ojo anulaba el resultado de los partidos cooperativos usando el valor el botón salir durante el descanso en un partido ya no va a haber eso bueno otras actualizaciones se llevaron a cabo la variedad de ajustes menores a cada modo para mejorar la experiencia del juego general es un negocio debe ser de general no vamos a ver ahí luego problemas de puntos de eventos de match day de que se trata de esto se implementó una corrección para los problemas en el parche bueno habla del parche dice a modo de compensación están regalando 10.000 gps a todos los usuarios que completaron el tutorial de my club antes del inicio del mantenimiento de tres o sea básicamente si ya te has completo el tutorial antes de este parche vas a obtener esta premiación bueno la publicación general fue el 30 de actualmente causa disminución de puntos de evento al obtener ciertos eventos de match day en my club el problema aparece cuando borras una plantilla y después te unes a un evento de match day y sin cerrar sesión ok 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 bueno ahí están premiando por un problema básicamente en la jugabilidad de él de en este caso del match day bueno también han llegado muchos muchos premios premios de campaña en este caso este es lo que comentamos hace poquito son los 10.000 gps que dieron por el tema de aviso del equipo de operaciones no esto no tiene caducidad así que lo puedes reclamar cuando quieras pero bueno va a estar en tu bandeja así que logueate my club para que recibas los demás premios premios de campaña tienes dos representantes bolas negras en este caso uno te viene con un intento y lo total y con tres intentos en total son cuatro representantes de bola negra que vas a tener 35 contratos 35 contratos 35 entrenadores de experiencia 4000 para achetar a los jugadores más destacados 350 monedas para tus club selección que están próximos y tres leyendas o sea no puedes pedir más o sea ya ya ándate a my club ingresa y ya saca estos jugadores porque ya se viene en este caso muchos premios imagino puede ser por fin de año pero estos premios están muy 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 buenos así que no desperdicies porque tiene tiempo de caducidad dice que es hasta el 3 de enero ojo hoy 3 de enero a las 10 de la mañana así que ingresa de una vez a reclamar tus premios bueno vamos a ver qué nuevo hay en los playeros de wii los iconos que íbamos a ver con qué medias llegan vamos a verlos ahora acá vamos a ver ahí el chelsea como comentábamos llegan los iconos de frank lampard y peter sech encabezando la lista peter sech con 6 con 91 de media también está frank lampard con 90 de media vamos a ver sus características ahí trae casi al tope peter sech a excepción de despejar que lo tiene en 87 vamos a ver ahí vamos a ver ahora frank lampard gran lampard un jugador muy regular en sus actitudes ofensivas sin 89 casi anda 90 bueno muy regular en lo que es ataque bueno en defensa algo 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 ahí recuperador de valor 78 recuperador de balón bueno tiene aceleración potencia de tiro increíble casi es lo más destacable de este jugador es en la potencia de tiro bueno y ahí estamos viendo bueno bien acompañado luis suárez benzema jazza gris madibala canté y móvil te o silva bueno entre otros están ahí los jugadores que acompañan a esta caja de iconos del momento si tienes monedas en este caso aprovecharlas también llegan los destacados de la semana los player o la web vamos a ver cuáles son los prospectos ahí están 81.8 de negras 18.2 de doradas vamos a ver quiénes son encabezando la lista llega gris man con una foto muy curiosa no haciendo un alarde de alguna celebración seguramente allí a gris man luego está el llago aspas con 90 de media luego está también mares con 90 de media luego romagnoli coman también está llegando a la caja de esta semana insigne con 87 de media luego está pacheco bueno ahí luego está aguilar velozo leticia y luego está clase bueno bueno lo más destacado no podría ser gris man bueno yo ya lo tengo bueno con una media menor me salió en los club selección del barcelona pero interesante jugador y así que amigos no se olviden de reclamar los premios nuevamente y ya sabes que llegó el parche así que se va a actualizar todo seguramente va a demorar un poquito la inicialización del juego pero ahí asegúrate de tener espacio y bueno espero que te haya gustado las noticias y si te gustó la noticia regalamos un like y compártelo con tus amigos no te olvides de suscribirte al canal te agradecería eso y activar la campanita para que tiene notificación cada que subimos un vídeo vamos a dejar estos premios para poder abrirlos luego vamos a hacer la apertura de las leyendas y de los premios que han llegado vamos a hacer esa apertura ya en el próximo vídeo así que bueno te invito primero a ver las noticias y a entrar de una vez américa y reclamar tus premios bueno nos vemos hasta el próximo vídeo chicos chau 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 cuídense